Hola Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ah Bueno Empiezo ¿Cómo funcionan las cosas? Sí ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué son las cosas? ¿Para qué son las cosas? Buena pregunta Eh Las cosas La palabra cosa Cosa Las cosas Eh Eh ¿Qué? Ah Esto Ah Sí Sombrero 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 Sombra Sombra Sombrero Sombra Esquivale a sombrero Sombrero Cabeza Cabeza Cabeza. Sombra para la cabeza. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué son las cosas? Guante. 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 ¿Pero por qué se llama guante? Guante. Mano. Guante. Guante. Mano. ¿Para cubrir las manos? ¿O la nariz? ¿O las orejas? ¿Cómo funcionan las cosas? Siempre utilizamos las cosas. Claro, las cosas como tal. ¿Pero las hemos inventado para qué? ¿Para adaptarnos? ¿Para evolucionar? ¿O para involucionar? Ah, me estoy viendo a mí mismo. Me estoy viendo a mí mismo. Oh, wow. ¿Cómo funcionan las cosas? Ahora me veo a mí mismo y me escucho y me veo. ¿Entonces son tiempos modernos? ¿O todos los tiempos han sido modernos? ¿Todos los tiempos serán modernos? ¿Cómo funcionan las cosas? Nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muy buenos días. ¿Así funcionan las cosas? ¿En silencio? No. ¿Cómo funcionan las cosas? No. No. ¡Gracias!